Si no has pasado los últimos 5 años debajo de una piedra, y especialmente si pasas mucho tiempo en las redes sociales, te habrás dado cuenta de que los pómulos brillantes que antes solo veíamos en las revistas o en la televisión son algo de lo más habitual en cualquier fiesta o selfie que se precie incluso en la oficina. Ahora todo brilla, las Kardashian están sin duda entre las culpables de que esta tendencia haya tenido tanto éxito en todo el mundo, pero lo cierto es que además de estilizar la forma de la cara tienen un efecto muy favorecedor y consiguen convertir cualquier look en uno de fiesta en cuestión de segundos. Entonces, ¿por qué no usarlos tan bien en el cuerpo? Toma nota de 3 iluminadores en gel o crema que quedan genial en tu cuerpo, pero que también puedes usar en la cara. El nuevo iluminador de cuerpo de Marc Jacobs es uno de mis favoritos de este verano por su brillo sutil pero muy favorecedor, como el que te queda después de una buena sesión de playa, con la piel bronceada y bien hidratada. Además está enriquecido con 5 derivados de coco y provitamina B que hidrata y netre la piel, Dewdrops Coconut Gel Highlighter de Marc Jacobs. 44 dólares en Sephora.com inspirado en el sol poniéndose en la playa de Ipanema. Este aceite seco de la marca brasileña Sol de Janeiro es ideal para iluminar zonas más grandes como brazos y piernas. 35 dólares en Sol de Janeiro.com en polvo y con mucho pigmento, como todos los productos de la línea de la maquilladora Natasha Denona, All Over Gloves Face. ¡Suscríbete al canal!